Se inauguraron las nuevas instalaciones de Kios Escuela de Idiomas, en alianza con la agencia de publicidad Filomedios y grupo corporativo Filco, quienes abren sus puertas ahora en Plaza Las Américas, Jalapa. Se inició con el corte de listón dirigido por Eugenio Ábalos Ruiz, director general de Kios, acompañado de sus nuevos socios, el licenciado Gustavo Filovello y el contador Jaime Coca. También se contó con la presencia de Pedro Benítez y la directora académica de Kios. Al terminar el corte inaugural, Eugenio Ábalos Ruiz agradeció la presencia de amigos, familiares cercanos, personas del ámbito empresarial y a su equipo de trabajo, quienes lo acompañaron durante la ceremonia. Posteriormente, invitó a conocer las nuevas instalaciones para dar paso al brindis, el cual inició con unas palabras de parte de sus nuevos socios, el licenciado Gustavo Filovello y el contador Jaime Coca, quienes resaltaron lo importante de emprender proyectos que tengan sentido para la sociedad, además de agradecer la confianza otorgada a Filomedios y a grupo corporativo Filco por la nueva alianza. Eugenio Ábalos agradeció de igual forma por confiar en Kios y llevarlo a Plaza Américas, además de agradecer a su madre y equipo de trabajo por el apoyo. Recalcó que cuando tienes un sueño, debes de ir por él. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Eugenio Ábalos Ruiz, director general de Kios Escuela de Idioma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en cámaras y micrófonos. Bienvenidos a nuestra nueva sucursal, Kios Plaza Américas. Eugenio, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy abriendo estas nuevas instalaciones? Fíjate que muy interesante pregunta. Me siento muy agradecido, me siento muy bendecido, me siento muy feliz, muy contento, satisfecho. Y bueno, en total reconocimiento al equipo Kios, a todo este equipo que hace posible que seamos esta posibilidad para que los estudiantes vengan a aprender un segundo idioma. Definitivamente, ¿cómo me siento? Pleno y feliz, agradecido. ¡Gracias!